¡Ey! ¡Oye, Elvin! ¡Dime! ¿Qué? ¡Oye, Bonzo! De Real Band Ventan Y los malditos monos y brindan ¡Ah, ah, ah! ¡Tiene a mí! ¡Pero qué va, Elvin Reyes! ¡Porque el tío mono llega! ¡Reinoso! ¡Ay, Cristino! ¡Qué más gracia, Viní! ¡Y a mí también! Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo, tenemos amores Que la rubia y yo, tenemos amores ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mira, Johnny! ¡No, verdad! ¡Una, madre! ¡Ay, mamá! ¡Ay, dale, marzales! ¡De duarte! ¡Por favor! ¡Por favor! Andan diciendo de aquel lado, andan diciendo de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados, que la rubia y yo estamos enamorados ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡A lo que quieren manco, Kiko! ¡Oye esa buena, chulo J! ¡Ay! ¡Oye a Mauri! ¡Vosa Luña! ¡De la acordeón! ¡Reinoso! ¡Vosa madre! ¡Ay que! ¡A que sea verdad, vamos a alcanzar! 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 ¡Así la gente, deja de hablar! ¡Y así la gente, deja de hablar! ¡Ay mamá! 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 ¡Ay mamá!